¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¿Qué tranza? Yo soy el chiquearcas37 por transados, espero que estén súper bien y bueno, ahora les traigo otro mod más, disculpen, les quiero pedir disculpas si no había tenido chance de traerles los mods, los paquetes que había prometido y anteriormente como pues todo lo que habíamos dicho, ¿no? Pero en este caso, hoy como pueden observar, en el paquete de mods que tenemos también les había puesto a Flash, chavos, así es, lo pueden ver en la pantalla ahorita como lo estamos viendo y pues tienes aquí sus pinches súper poderes, entonces se ve, corre súper chingón y este, y también pues tiene mucha velocidad y deja su rastro, ¿no? O sea, deja el rastro, su conforme va corriendo, como pueden ver, aquí se ve muy, muy bien, ¿no? Este, y recuerden que en este paquete de mods tenemos, le agregué varios mods que vienen siendo, por ahorita le he puesto el de Superman, el de Batman, también el de Falcon, hay varios, hay varios muy buenos, que puedes combinar sus habilidades, ¿no? Para que puedas usarlas, dependiendo pues que, 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 que es lo que quieras hacer, ¿no? Que es lo que quieras divertirte en este caso, en este caso pueden observar como este, es súper poderoso, como hace que los autos vuelen en esto, vamos a ver, al chocar en un automóvil, hace, a ver, no sé, no sé si, ahora con la velocidad al, al ultra, ¿Vieron cómo los destruyen? ¿Vieron cómo los destruyen? A ver si sacamos el súper poder, creo que apretando el motor en esta derecha, es súper poderoso, ¿eh? Oh Dios, también pueden pelear, o sea, lo siento, no está el súper golpe, veamos, Flash, Miren ese golpe, vamos a ver, aquí no podemos golpear, Jaja, creo que los mata de un golpe, güey, eso es un súper, súper pegón, Y también pueden hacer súper saltos, y más si podemos correr rápido, wow, what the, what the fuck, ¿qué le pasó? Jaja, ¿qué es eso, güey? ¿Se cayó? Es como que se haya caído, ¿no? Parece que se cayó, no sé si tenga súper poderes con esto. Oh, los puede robar, güey, supuestamente, pero bueno, eso es normal, ¿no? Del juego, hijack, vamos a robarlo. Aquí en el auto se le pierden los súper poderes, ah, ¿vieron cómo se cayó y se levantó de volada? Aquí está, amigos. ¡Flash Super Powers! Y bueno, pues aquí está, amigos, es lo que les quería mostrarles, solamente les quería mostrar más o menos cómo es lo que funcionan. Ahorita, a ver, vamos a hacer unos cambios ahorita, vamos a cerrar el superpoder de Flash ahorita. Vamos a cortar, y ahorita, supuestamente, ya no deberíamos de tener poderes de Flash, ¿no? Vamos a ver, mire, aquí ya se acaban los poderes. Entonces ahora lo que podemos hacer es cambiar nuestra skin, chavos, así, vamos a cambiar nuestra skin. Vamos a ponernos, no sé, este, la de Falcon, ¿no? Por decirlo así. Queremos la de Falcon. Ahora, para poder hacer esta, la de Falcon, podemos, lo que podemos hacer es esto, amigos. Podemos cambiar nuestros poderes nuevamente. Este es el paquete que les digo que tenemos con el, con esto, ¿no? Entonces, está muy chingón. Podemos Control-N y podemos ponernos, no sé, algún... Yo pienso que este Just Cut Mode 3 estaría bien, ¿no? Lo vamos a habilitar. Y vamos a ponerle... Y de esta manera, podemos sacar nuestro gancho. Oh, pero acuérdense que necesitamos una arma, ¿no? En la cual no tenemos arma. Aquí me está dando un problema con los pinches. Con las pinches... Es que se me abre otro. Necesitaremos quitar este. Vamos a ponerle... Listo. Una pistola. No sé si me dio la pistola, pero... Ah, no me dio la pistola. Ah, no me dio la pistola. Una pistola de 51. Vamos a poner una pistola normal. Aquí es la que queremos armar. Vamos a salir de aquí. Ah, mis alas. Oh, cambiamos de... Cambiamos de skin sin querer creer. Tenemos la skin del otro también. ¿Qué arma tenemos? Vamos... Vamos a ver si me dio la pistola que... Ah, no me dio la pistola. Pero bueno, hemos cambiado de skins. Necesito quitarle ese para poder quitar ese problema, ¿no? Pero bueno, le voy a mostrar más o menos lo que tiene. Tenemos... Todas las skins que le puse. What? En este caso... Vamos a empezar por la de Batman. Que fue la primerita que le llegamos. Nos fuimos a Batman. Después tenemos a Black Panther también. Les digo que pueden usar esos poderes. Y también tenemos Superman. Tenemos a... Tenemos a Dallas Mayday 2. A Deadpool. También a Deadpool. Tenemos ahí tenemos sus pins acá. Sus poderes. Todo el perro. Tenemos a Deadshot. A Falcon. A Flash. Como lo habíamos enseñado anteriormente. A la interna verde. También tenemos a la interna verde. Que lo podemos observar. Y... Tenemos a Spider-Man. Creo que Spider-Man con un llamito de magia. Pero eso ya es de Pablo, ¿no? Bueno, mis chavos. Estos son los... Todos los que les estaba mostrando. Así que los poderes los puedes combinar. Solamente abren con Control-N. Nomás recuerden que si se les pone el Trainer... El Acid Trainer, quítenlo. Porque eso les va a causar problemas. Porque yo tengo dos trainers. Pero el momento en que tú ejecutas el script, siempre se instala solar. O sea, pienso. No sé por qué se está instalando. Yo lo quité y lo vuelvo a quitar. Y se vuelva a poner. Pero bueno. Lo importante es que ya está aquí. Y bueno amigos. Aquí con esto me despido con este video. Espero les haya gustado. Ya saben que soy el Chica Castaneda. En la descripción voy a dejar la descarga. O les voy a enseñar la instalación en otro video. No. En este video me voy a dejar la descarga. Voy a dejar la instalación en otro video. Para mostrar la instalación. Que va a ser manual. Porque... El archivo de... El archivo de... 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 Este... De instalado no me ha funcionado. El... El que instala los Open Five. Pero bueno. Ahora sí amigos. Me despido. Eso fue todo por hoy. Yo soy el Chica Castaneda. Gracias a las personas nuevas. Espero que estén súper bien. Nos vemos. Nos vemos.